Bueno, vamos a empezar, ¿vale? Bueno, en primer lugar, bienvenidos a la primera clase de la UPF sobre el sistema de gobernanza de la Unión Europea. Esto es algo nuevo en la UPF, que espero que se institucionalice desde ahora en adelante hacer una sesión al año sobre el sistema de funcionamiento de las instituciones, de los actores y, en definitiva, de la gobernanza a nivel europeo. En fin, todos sabéis, porque casi todos los que estáis aquí, no sé si todos, pero pertenecéis a una asignatura de Unión Europea, hay alguna cara que no me suena. Yo no sé si es porque no han venido antes a clase estas personas o si es que son personas más interesadas en la Unión Europea. En cualquier caso, sabéis que el sistema político de la Unión Europea es un sistema en construcción. Por lo menos desde los años 90 es un sistema altamente relevante para los Estados. En términos cuantitativos podemos decir que más del 50% de las decisiones que adoptan los Estados a nivel doméstico vienen de Bruselas. En datos oficiales hay cierto desacuerdo. Por eso he dicho 50%, pero algunos datos que van a estar del 80%. Y en términos cualitativos, claramente, bueno, la Unión Europea es absolutamente clave en el tipo de políticas que hace para el resto de los Estados. Por tanto, yo creo que esto se ha intensificado todavía más después de la Unión Monetaria o del mal diseño de la Unión Monetaria y las consecuencias que ha tenido para los Estados todavía se ha convertido en un actor más relevante. Por tanto, yo creo que sí que es importante que podamos obtener información de insiders y también de outsiders, en este caso académicos, sobre este tipo de temas. Bueno, el objetivo en nosotros es mostrar a los estudiantes el estado del arte en temas de integración. Y para eso la idea es claramente potenciar los procesos de información que ayuden a pensar críticamente más y mejor sobre este tipo de temas. Yo no me voy a enrollar mucho. Lo que sí que os pediría es que aprovechéis la oportunidad de que Nereo está aquí, porque Nereo actualmente es una persona que es funcionario del Parlamento Europeo. Fue estudiante también de políticas de aquí, de la UPF. Está en la Dirección General de Relaciones Exteriores, viaja mucho por todo el mundo y tiene una visión bastante de insider de cómo funcionan las instituciones de la Unión Europea. Por tanto, en fin, la idea es hacer una sesión netamente práctica, no solamente desde el punto de vista de contenido, sino también desde el punto de vista, si queréis, personal. Le podéis hacer algún tipo de pregunta después sobre su desarrollo a nivel profesional, cómo ha sido, etcétera. Y, bueno, en principio el tema del día es un libro que acabo de sacar con un miembro del Parlamento Británico, que es The Making of a European President, en términos generales. Y la idea es que nos hable un poco de los retos que afronta actualmente la Unión Europea. Los retos no solamente institucionales, sino también políticos, fundamentalmente. Y, bueno, nada más. Agradecer su disponibilidad para venir aquí. Y ya a partir de ahora, bueno, la estructura será más o menos una hora de presentación por parte de Nereo, ¿vale? Y posteriormente habrá una hora de discusión de cualquier tema que le queráis plantear. ¿Ok? Muchas gracias, profesora Reguí. Bueno, es un placer estar aquí con vosotros hoy, sobre todo como exalumno de Política de la Pompeu. Quiero pediros que me preguntéis lo que queráis. Yo vengo aquí, sobre todo, para ser útil, así que no os cortéis. Cualquier pregunta que tengáis sobre la Unión Europea, esta es la sesión, todo lo que quiso saber sobre la Unión Europea y nunca se atrevió a preguntar. Así que yo, desde mi modesta posición, no sé todo ni mucho menos, pero si puedo voy a intentar contestaros a todas las preguntas, no solo de contenidos, sino también de procedimiento o profesionales, de orientación profesional. Quiero intentar ser útil, así que no os cortéis. Y luego, un poco, antes de empezar, deciros cómo voy a estructurar un poco mi presentación. Voy a empezar hablando de los grandes desafíos estructurales de la Unión Europea. Voy a vincularlos con el liderazgo en la Unión Europea, una crisis de liderazgo. Y voy a ver cómo las últimas elecciones europeas de 2014, en mayo de 2014, intentaron dar una respuesta a esta crisis de liderazgo. Vamos a ver si ha funcionado o no y qué ha supuesto, en términos del rol del presidente de la Comisión Europea, si le ha reforzado, si le ha relegitimado y se ha permitido que afronte mejor los retos concretos a los que nos enfrentamos. Voy a empezar con una cosa que, como siempre, con estudiantes, y es que... Y me digáis, en una palabra, ¿qué significa Europa para vosotros? Una palabra. Una palabra. Lo primero que hay que tener en la cabeza, sin pensarlo mucho. Unión. ¿Unión? Futuro. ¿Qué más? Mercado. Mercado. ¿Qué más? Su gran nacionalidad. Oscar, para ahí, si no te es escribir, ¿eh? Me voy a ir, porque todo es bueno. Bueno, vamos. Ahí, ahí, ahí estamos. No, 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 no. Lo primero. Lo primero. Lo primero. De eso, de eso vamos a hablar. ¿Sí? ¿Estamos? Estamos. Pues, bueno, esto lo voy a dejar aquí durante la presentación y me parece muy interesante, ¿no? Porque esto es lo que vuestra generación piensa de Europa. Yo, cuando les pregunto a la gente con la que yo trabajo o la gente de la edad de mis padres, me dicen paz, estabilidad, solidaridad, prosperidad. Y es muy interesante ver esto, ¿no? El cambio generacional y qué significa Europa. Voy a hablar un poco del Estado de la Unión y voy a hablar de varios de estos temas que están aquí mencionados en la pizarra. ¿A qué desafíos estructurales nos enfrentamos a día de hoy en la Unión Europea? Bueno, yo empiezo con tres, que son de calado, más de los puntuales que tengamos ahora, algo más estructural. En primer lugar, que como resultado de la crisis económica han aumentado las divisiones entre los Estados miembros de la Unión. Antes teníamos un eje franco-alemán, que era el motor de la Unión Europea, y ahora los franceses no se atreven a hacer propuestas muy arriesgadas. El presidente Hollande tiene un partido socialista que está muy dividido en temas europeos, no quiere problemas internos, no quiere un referéndum que le cause problemas y no se atreve a presentar demasiadas propuestas. A veces presenta alguna, pero luego no la desarrolla o no la lleva a cabo institucionalmente más tarde. Tenemos a los británicos, que están centrados en qué van a hacer, si se quedan, si se van. Tenemos a los italianos, otro líder histórico de la Unión Europea, que están teniendo bastantes problemas económicos y que están muy centrados en su situación económica interna. Y esto ha dejado, básicamente, a Alemania como los únicos líderes que están proponiendo o teniendo una visión de la Unión Europea. Otra tendencia son las divisiones dentro de los Estados miembros. Estamos viendo que, si miramos las estadísticas, está aumentando la desigualdad y está aumentando la pobreza dentro de la mayoría de Estados miembros de la Unión Europea. Y esto está también vinculándose, muchos ciudadanos lo vinculan, en cierta medida, al rol de la Unión Europea, a las políticas de austeridad y está haciendo que aumente el desapego con la Unión Europea. En tercer lugar, otro problema estructural es que hay una creciente distancia entre políticos y ciudadanos. A nivel europeo, pero también en muchos casos a nivel nacional, ya no hay mayorías de un solo partido. Menos gente se afilia a partidos políticos. La gente ya no es fiel como antes. Antes de lo que votabas desde que tenías 18 años hasta lo que votabas a final de tus días, era mucho más coherente. Ahora la gente cambia mucho más de partido, fluctúa mucho más el voto y hay menos voto a partidos tradicionales. Y hemos entrado en la era de las coaliciones y la era de las minorías parlamentarias. Para muchos expertos, los políticos ya no sienten el pulso de la sociedad. Otros creen que la crisis económica ha puesto de manifiesto que los mercados han ganado el pulso a la política. Que ya el poder político tiene límites para controlar los mercados financieros y una economía sin fronteras. Y la ciudadanía ya no cree en muchos políticos como capaces de encontrar soluciones a sus problemas cotidianos. Y esto lo hemos visto en el Parlamento Europeo, donde yo trabajo. Hemos tenido un aumento espectacular de los partidos euroscépticos, de los partidos contrarios a la integración europea. Y muchos te dicen que es que ellos están ahí para cargarse el Parlamento desde dentro. Bueno, son sinceros, al menos. Como decía, mucha gente ya no ve el beneficio de formar parte de la Unión Europea. Lo ven como unas instituciones que les imponen medidas dolorosas y burocráticas. Y a la vez que la gente tiene un desapego mayor de la Unión Europea, la gente es muy consciente de la interdependencia y de la influencia que tiene la Unión Europea en sus vidas cotidianas. A mí una cosa que me ha sorprendido mucho es que ahora, cuando miro el telediario, que es el único que veo desde Bruselas, la TV1, empiezo muchas veces con el corresponsal en Bruselas. Esto es un cambio reciente, ¿no? Antes hablabas de política nacional, ¿no? Ahora empiezo con el corresponsal en Bruselas. Ahora mis amigos griegos me dicen, no, te dejo que voy a mirar a ver el Bundestag a ver si nos votan el paquete de rescate. Están mirando que votan el Parlamento de otro país a ver si les llega la ayuda financiera. Somos mucho más conscientes de nuestra interdependencia y, pese a ello, hay un desapego mayor con la Unión. Pero bueno, yo me he interesado también, cuando he escrito el libro, he entrevistado a mucha gente que lleva en la Unión Europea toda la vida, gente de 90 años, de 80 años, que ha visto la Unión Europea desde sus principios. Y yo les he preguntado, oye, ¿estamos tan mal? ¿Está la cosa tan mal como parece? Y la mayoría de gente te dice que nunca se acuerdan de un momento en que alguien haya dicho que la Unión Europea iba bien. Todo el mundo te dice, bueno, sí, siempre esto es lo típico, ¿no? Ahora sí que Europa está muerta y enterrada. O de esta sí que nos salimos. Eso es lo común, que nunca nadie se acuerda de que hayan dicho, no, pues ahora estamos genial, estamos avanzando y todo va mejor. Siempre la gente ha sido muy negativa y hemos pasado en los últimos 60 años de periodos de europesimismo a periodos de euroescepticismo, euroesclerosis, cuando hablábamos de los problemas económicos de Europa y eurofobia. Pero en realidad la crisis es un factor constante en la historia de Europa. Avanzamos de crisis en crisis. Jean Monnet, que es uno de los padres fundadores de Europa, decía que Europa se construirá a través de las crisis y será la suma de las soluciones que encontremos a las crisis. Lo que sí hay una cosa que ha cambiado para mí y es el tema del liderazgo, el liderazgo en Europa. Y es uno de los temas que quiero tratar hoy con vosotros. Cuando hablé con el señor Gavier, que era jefe de gabinete de Jean Monnet, un señor que tiene 95 años y que te cuenta historias muy divertidas, como que cuando Schumann hizo la declaración en la sala de los relojes en 1950, tuvieron que repetirla y hacerla otra vez porque no había fotógrafos. Entonces, él salió, hizo su declaración y luego le dijeron, señor ministro, vuelva a hacerla otra vez, que no había fotos. Y esto para la historia tiene que constar en algún sitio. Este señor me decía, me dijo, mira, es verdad, Nereo, los tiempos actuales son difíciles. Tu generación acaba de salir de una crisis económica y yo soy consciente de que tenéis muchos problemas para encontrar oportunidades. Dice, pero mi generación acababa de salir de una segunda guerra mundial, que tampoco está mal, y yo añado, con 60 millones de muertos. Así que cada generación ha tenido sus desafíos. Él me decía, la diferencia es que los políticos de mi época eran capaces de darnos esperanza y de darnos perspectivas de un futuro mejor. Eso es lo que él veía que fallaba en este momento. ¿Por qué? Pues una de las razones, yo creo, porque los padres fundadores de Europa trabajaron por la construcción europea porque creían que era algo bueno, creían en ello y pensaban que era lo mejor para sus ciudadanos. No tenían ningún interés a corto plazo, no estaban mirando las últimas encuestas para ver si iban a ser reelegidos o no, invirtieron mucho capital político, muchas veces se quemaron políticamente, porque creían en ello, no porque vieran que les iba a reportar un beneficio a corto plazo. Schumann, que fue ministro de Exteriores francés, justo al acabar la Segunda Guerra Mundial, él apostó por reintegrar a Alemania otra vez en la comunidad internacional. La gente en las calles de Estrasburgo, donde él era, le insultaba por la calle, le decía de todo, porque, claro, tenía gente que eran madres que habían perdido a sus hijos a manos de soldados alemanes. Y este señor decía que a estos alemanes había que volveros a integrar en Europa y en la comunidad internacional. A los alemanes ni agua. Claro, y estos señores eran visionarios que fueron más allá de los problemas concretos del momento para intentar cooperar y conseguir consensos a largo plazo. Adenauer, que era el canciller alemán, muy famoso por enfrentarse abiertamente a Hitler, tenía el partido totalmente dividido en cuestiones europeas. Por ejemplo, él apoyaba la creación de un ejército europeo. Él decía que ante la Unión Soviética Europa tenía que estar unida y tenía que tener un ejército europeo. Tuvo dos ministros que dimitieron por esta posición de Adenauer. El partido completamente dividido, muchos problemas internos. Y, pese a eso, apoyó esto. El británico Roy Jenkins, que fue presidente de la Comisión en los años 70, en los años 80, también fue alguien que dejó la carrera nacional por irse a Europa. ¡Vaya loco! Entonces, este hombre está loco. Arriesgó su carrera, apoyó a Europa, defendió a Europa, se movilizó para el referéndum de adhesión. Y así varios ejemplos. Básicamente, la lección es que esta gente tomó riesgos por defender algo en lo que creían. ¿Qué liderazgo tenemos actualmente? Bueno, pues tenemos este liderazgo, tenemos esta situación, nos encontramos en una situación en la que la gente, como he dicho, se ha desapegado de liderar el europeo y ya no lo ve más como un problema que una solución. Los líderes europeos han intentado reaccionar de dos maneras. En la última campaña electoral, en primer lugar, diciendo que Europa se ha de centrar en las cosas importantes y donde tiene un valor añadido. que ha de hacer frente a problemas globales, como la crisis económica, como el cambio climático, como la crisis migratoria, y que ha de dejarse de legislar sobre si se pueden tener… No sé si aquí llegó el debate, que en Bruselas hubo un escándalo porque se quería legislar hace un par de años sobre los botes de aceite de oliva en los restaurantes o cuánta agua tenía que salir en el váter cuando tirabas de la cadena. Entonces, claro, la gente dice, vamos a pensar macro, vamos a ver a big picture y vamos a legislar en cosas que tengamos un valor añadido y que podamos cambiar la vida de la gente. Y, en segundo lugar, constataron que Europa ya no… Los líderes europeos constataron que Europa ya no puede ser una construcción por las élites, que en el mundo actual globalizado, donde la gente tiene un papel más activo en política y quiere más representatividad, no se puede hacer todo por un grupo reducido en la cúspide de la toma de decisiones. Inventaron algo que se llama Spitzenkandidaten, que es una palabra alemana que va muy bien porque los alemanes te ponen siempre una frase en una palabra, te juntan palabras y es muy útil y muy práctico. Pero, en realidad, básicamente Spitzenkandidaten es algo así como cabeza de lista. Y quisieron hacer, pues eso, tener cabezas de lista de los partidos políticos europeos para intentar dar una cara a Europa y que la gente, cuando pensara en la Comisión Europea, pensara en este señor o esta señora, que eran los candidatos y que ofrecían un programa y una visión de Europa conservadora, socialista, ecologista, liberal o lo que sea, pero que pusieran una cara a Europa y que pudieran escoger, que la gente pudiera escoger. Porque la idea es que Europa tiene un impacto en la vida de los ciudadanos, cambia tu vida, las decisiones de la Unión Europea crean ganadores y crean perdedores y, por lo tanto, la gente ha de poder escoger quién toma estas decisiones. Esto es algo, parte de una evolución. El rol del presidente de la Comisión Europea había evolucionado ya durante los últimos años y este es un paso más en intentar elegirlo democráticamente y mediante elecciones y que, al final, ganar en legitimidad. Ahora, ¿cuáles son las conclusiones que tuvimos de la campaña de 2014? Bueno, pues la primera, que por primera vez se habló de Europa, que se habló del debate entre inversión pública contra consolidación fiscal, se habló de libertad de movimiento, se habló de Ucrania, se habló del TTIP. Antes eran lo que los politólogos llamamos elecciones de segundo orden, las elecciones europeas, que básicamente quiere decir que se habla de temas nacionales y que el partido en el Gobierno pierde las elecciones y el partido en la oposición gana, porque se penaliza al partido que está en el Gobierno. Ahora no, ahora se cambió a un paradigma que se llama modelo en el que las políticas importan y los partidos tenían programas más europeos, con posiciones sobre temas europeos y en Europa Occidental se vio que los partidos que tenían actitudes pro-integración europea perdieron votos y en Europa Oriental ganaron votos. La segunda novedad es que, por primera vez, hubo candidatos a presidente que hicieron tours y que hicieron debates televisivos. Evidentemente, está muy lejos de las elecciones presidenciales americanas, pero bueno, es una primera novedad. Y, por lo tanto, esta idea de tener candidatos a presidente de la Comisión como un primer paso en hacer la Unión Europea más democrática, de eficiencia democrática, del que hablabais algunos, y acercar a los ciudadanos, ya está establecida, no hay marcha atrás y de ahora en adelante será una constante en las elecciones. ¿Qué cambia esto en la política europea? El hecho de tener candidatos a presidente de la Comisión. Ha cambiado el equilibrio interinstitucional, pero de una manera diferente a la que hubiéramos pensado. Normalmente pensaríamos que, si el Parlamento escoge al presidente de la Comisión Europea después de unas elecciones, el presidente dependería mucho más de los apoyos parlamentarios y sería mucho más complacente con lo que le pide el Parlamento Europeo. Pero, en realidad, hemos visto que pasa lo contrario. Como se han cambiado los tratados y, por primera vez, el Parlamento Europeo ha llegado a escoger el presidente de la Comisión, un papel que antes no tenía, el Parlamento no quiere perder este poder y lo que hace es constituir una mayoría parlamentaria que apoya al presidente, que dé estabilidad al Gobierno Europeo para asegurarse que no es un fracaso la experiencia y que, en 2019, cuando hay otras elecciones, el Parlamento conserva esta prerrogativa. En segundo lugar, el presidente de la Comisión Europea ve su mandato reforzado. Antes, el presidente de la Comisión Europea era escogido por los jefes de Estado y de Gobierno en el Consejo Europeo, en una reunión secreta, y ahora los jefes de Estado y de Gobierno hacen una propuesta de un nombre y el Parlamento Europeo le vota. Por lo tanto, tiene una doble legitimidad que antes no tenía, de los Estados y de los ciudadanos a través de los diputados. Y esta doble legitimidad ha permitido al presidente de la Comisión ser más activo y volver a poner a la Comisión en el centro de la toma de decisiones y en tomar iniciativas políticas, lo que es muy necesario en la época actual, dado los desafíos a los que nos enfrentamos. Por ejemplo, el presidente Juncker ha sido capaz de evitar el Grexit, lo que se dice en jargon, en el lenguaje que utilizamos en Bruselas, que es evitar la salida de Grecia del euro y la implosión del euro. Hay un estudio del banco ING que dice que si el euro se rompiera, en solo dos años el PIB de la zona euro caería un 12% inmediatamente. Y, bueno, evidentemente llevaría la economía mundial a una recesión. Todas estas monedas nuevas, la mayoría, se depreciarían, harían aumentar la inflación. La gente, todos los ahorros que tuviera en el banco, pasarían a valer menos, a tener menos dinero, porque se depreciaría el valor de las monedas. Y todos los pisos y bienes inmuebles también perderían valor. Y la deuda aumentaría, porque tú contrarías una deuda en euros y ahora la tendrías en dracmas o en pesetas, y respecto al euro sería mucho menos y, por lo tanto, aumentarían tus deudas. Habría fugas de capitales, caería la confianza inversora en Europa. Sería un desastre. Para países como Alemania también sería malo. Se revaluaría su moneda, perderían capacidad exportadora, perderían mercados y aumentaría también probablemente su deuda. Pero, bueno, este presidente ha conseguido lanzar un mensaje político de defender el euro. Si hubiéramos acabado con el euro y los mercados hubieran visto que el euro no era irreversible, hubiera cambiado totalmente la estructura de incentivos de la gente. Invertir en Alemania no hubiera sido lo mismo que invertir en Portugal. Se hubiera aumentado el diferencial de tipos de interés que pagan los estados por sus bonos, por su deuda pública. De todos modos, bueno, lo hemos hecho muy tarde, como siempre. Muy tarde y muy mal. Pero aprendemos siempre, somos como los malos estudiantes, que la última noche nos inflamos a café y nos ponemos ahí a intentar salvar los muebles y al examen llegamos a las nueve de la mañana, sacamos un cinco como podemos y vamos a la siguiente. Por la Unión Europea es un poco así. Hemos salvado los muebles por poco, pero siempre vamos de crisis en crisis. La otra gran crisis que tenemos ahora es la crisis de los refugiados. Y el presidente de la comisión, este presidente reforzado, gracias a este nuevo mandato y esta doble legitimidad que os he comentado, ha sido capaz de proponer una cosa que es una llave de repartición. La inmigración es un tema en el que los estados miembros tienen mucho apego. Ellos quieren decidir a quién aceptan, a quién no aceptan, a quién le dan asilo, a quién no. Y es una competencia nacional muy importante que no quieren transferir a la Unión Europea. Y este presidente se ha visto legitimado y reforzado para poder intentar impulsar un número vinculante de refugiados a repartir entre los estados miembros. Unos datos sobre la crisis de refugiados que podemos discutir después, si queréis. Después de la Segunda Guerra Mundial hubo 60 millones de refugiados en Europa. O sea, son unos datos para poner el debate en perspectiva. Hoy los refugiados no son solo por guerras, el problema es más complejo. Son por guerras, por pobreza, por el cambio climático. Cada vez hay más refugiados climáticos y más que vendrán. Tengo una amiga que es de las Maldivas y me dice que cuando vino a Europa por primera vez se quedó chocada porque veía montañas y no había visto una montaña en su vida. En las Maldivas todo es llano, no hay montañas. Yo cuando veía una montaña, las Maldivas van a desaparecer por el cambio climático y por lo tanto tenemos refugiados climáticos en las Maldivas y en muchos otros países del mundo. Otro dato para poner la situación en perspectiva. Los refugiados representan el 0,11% de la población de la Unión Europea. Los que estamos discutiendo de redistribuir dentro de la Unión Europea. El Líbano ha acogido el equivalente al 25% de su población de refugiados. Un país que tiene una riqueza equivalente a una quinta parte de la riqueza de la Unión Europea. Los países alrededor de Siria han recogido 12 millones de refugiados. En Europa estamos hablando de repartirnos 120.000. Y os voy a hablar de una pequeña historia a ver si sabéis en qué momento acontece y dónde acontece. 200.000 refugiados huyen de sus países en guerra y desde Austria se organiza un programa de resentamiento. En tres meses se recoloca 140.000 en el resto de países de Europa. No. En 1956 había 200.000 húngaros que huyeron de su país cuando las tropas de la URSS invadieron Hungría. Y se fueron a Austria y Yugoslavia. Y desde Austria en solo tres meses consiguieron resentarlos en el resto de Europa. Entonces no había Unión Europea y funcionaba mejor que ahora. Ahora tenemos una Unión Europea pero como está dividida nos peleamos, nadie quiere tomar la responsabilidad. Y nuestra falta de unidad externa está afectando nuestra credibilidad externa, nuestra credibilidad como garantes, que siempre decimos que somos los garantes mundiales de los derechos humanos, pues esta credibilidad se está viendo afectada por esta crisis. El reto es de cantidad, pero el reto también es de velocidad, la velocidad a la que llegan. Las razones del aumento repentino, pues en primer lugar en Siria, los sirios han perdido la esperanza de llegar a una solución política para su guerra civil. Ya han empezado a irse de los países de la región y venir para Europa porque quieren buscar una vida mejor en algún sitio. Las condiciones de vida en los países vecinos se complican porque viven de sus ahorros, no pueden trabajar y llega el invierno. Y ha bajado también la ayuda alimentaria internacional un 40% y les ha obligado a moverse y buscar otros sitios. Bueno, pues primero algunas propuestas para responder a la crisis de refugiados, para debatir con vosotros. Trabajar con los países de origen para crear oportunidades, desarrollar proyectos que permitan a la gente desarrollar una actividad económica en sus propias comunidades. Se habla también de luchar contra traficantes y mafias, creando sobre todo vías legales a la migración, que la gente tenga oportunidades de emigrar legalmente. Crear campañas informativas en países de origen. En segundo lugar, el tema de unión económica y monetaria, para que no tengamos que estar ahí en último minuto salvando los muebles, como siempre. La Comisión Europea ha lanzado un debate para aproximar los sistemas fiscales y sociales, mejorar la coordinación del salario mínimo a nivel europeo, armonizar el impuesto de las sociedades para que no haya dumping fiscal y que no se intenta atraer a las empresas solo mediante incentivos de bajarles los impuestos. Se habla de un presupuesto común de la zona euro, con dos funciones. Una, apoyar inversiones productivas que creen empleo. Y la otra, dar estabilidad, en el sentido de servir como suplemento a las prestaciones de empleo nacionales, servir para transferir dinero a zonas deprimidas de la Unión que tengan necesidades puntuales de apoyo. Y, para esto, se financiaría con lo que se dice la tasa de las transacciones financieras o un porcentaje de este nuevo impuesto de sociedades armonizado. También se habla de la creación de un fondo monetario europeo y todo esto también de un control parlamentario acrecentado de este nuevo sistema, de esta nueva Unión Económica y Monetaria. Otro de los debates que hay en Bruselas sobre perspectivas de futuro es profundizar el mercado europeo, abriendo dos nuevos mercados, el mercado de la energía, crear un mercado único de la energía y con interconexiones, para que seamos menos vulnerables a la inseguridad energética, que cuando Rusia cierre el grifo en los países bálticos no se pelen de frío, sino que tengan otros países que puedan mandarles energía porque tengamos un mercado único interconectado. Crear un mercado digital, desarrollar la nueva economía digital. Y otra idea que se está debatiendo mucho es fomentar mucho el Erasmus, que cada europeo mayor de 18 años pase al menos un semestre en otro país para luchar contra los estereotipos, básicamente. Porque si tienes un amigo alemán, un amigo griego y un amigo italiano, cuando te dicen, oye, los italianos son tal, dices, bueno, sí, pero mi amigo tal tampoco es tan así. Tienes otra visión más personal y eso al final es lo que cuenta y lo que te ayuda a crearte tu idea de Europa. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Nereo, por la extremadamente concisa presentación. Yo creo que lo más interesante es que pueda haber discusión, preguntas, comentarios, etc. Entonces, cuando queráis podemos empezar a… He tocado muchos temas, un poco así en general, simplemente era para generar debate. Muchos temas que os hagan pensar y que os hagan surgir ideas. Y de verdad, estoy aquí para lo que queráis y cualquier pregunta que tengáis, por muy rara que os parezca, la podéis preguntar. Sí, hola. 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 vale bueno es que cuando has cuando has hablado sobre lo de junker y el tema grexit me he acordado de que creo que fue este verano que leí es que no me acuerdo de quién era pero leí un artículo donde bueno era un poco así ya que estamos hartos del tema y también es que bueno son varias ideas el otro día hablábamos del tema refugiados y el cuestión así estructuralmente como está la unión europea y plantábamos si tiene unos objetivos más de unión política o más de unión económica entonces en este artículo se decía bueno básicamente la visión de él de quien escribía era esto simplemente es una unión económica y si realmente quieren tirar adelante mercados de unión y para reforzar sus economías pues igual que los del norte vayan por un lado los del sur por otro no creamos está bueno dejamos atrás la unión que en teoría se está creando ahora y bueno decía así le va a ir mucho mejor alemania que luego tampoco quiere euro bonos porque dice que no le va a ir menos economía etcétera etcétera era como este planteamiento de decir la unión europea no funciona y me gustaría saber pues tu visión de si en verdad si estás ahí dentro realmente la cosa se ve tan mal o cómo ves tú si hay problemas estructurales y bueno no sé si me explicado bien pilar alguien más es que aprendí una cosa de los eurodiputados que es que coge muchas preguntas en bloque y contestan las que quieren pero ya veo que el profesor arregui no me deja bueno no esto es uno de los grandes debates no de la unión europea unión política o unión económica y para mí la respuesta es las dos se inició la construcción europea se inició como construcción económica pensando en que creando lazos económicos acabaríamos teniendo una unión política esta era la idea al principio juntamos el carbón y el acero empezamos a negociar creamos un mercado común creamos una unión duanera que quiere decir que tenemos una tasa duanera común exterior y dentro negociamos entre nosotros esto va a permitir que nos conozcamos que acerquemos nuestras culturas y con el tiempo decidamos ceder más competencias a nivel supranacional y que decidamos integrarnos políticamente hemos avanzado muchísimo en esto muchísimo y tenemos las dos unión económica y unión política pero por ejemplo una cosa que hace cinco años hubiera sido impensable es que el banco centroeuropeo compre deuda de los estados esto para los alemanes es un tabú y hay muchos tabús que son tabús para los alemanes y que poco a poco se han ido cumpliendo yo creo que aquí todo el mundo cede al final los británicos quieren querrían que fuera sólo un mercado los franceses querrían que fuera una unión más política y al final como somos 28 pues hay que negociar y hay que ceder no sé si contestado tenías alguna pregunta más o algo más quería que si estamos está no estamos tan mal hombre no estamos tan mal que que ya lo he dicho que toda la gente cuando la entrevistaba me decía hola insisto aquí todo el mundo se queja siempre que estamos fatal una cosa que ha cambiado es que gente que lleva mucho tiempo en europa me dice lo que les preocupa no es tanto que la gente diga que estamos mal porque siempre todo el mundo dice que estamos mal son unos cenizos sino que antes la gente cuando acaba un consejo europeo un presidente un primer ministro salía a su rueda de prensa y decía hemos conseguido avanzar porque hemos acordado esto tal tal estos puntos que van a permitirnos aumentar o acrecentar la integración política y económica mientras que ahora los líderes políticos europeos van a la rueda de su de prensa con sus medios nacionales y dices he conseguido esto para mi país he conseguido esto para mis intereses nacionales esta es la gran preocupación que ya no se piensa en lo que es bueno para mí es bueno para el conjunto y lo que es bueno para el conjunto es bueno para mí sino que ahora yo voy a a lo mío esto sí que es lo que intentaba decir al principio no también de de las divisiones entre los estados los alemanes cuando se les pide que lideren ellos venú y para vosotros liderar es pagar o sea los alemanes de esto quieren que pague que lidera lidera sí sí que un buen dinero para ellos es liderar y para los del sur es bueno liderar no es imponer sino liderar proponer pero no imponer tu visión hegemónica de las cosas esto es una negociación constante cada día has dicho que el hecho de que el sí pero perdona ya me gustaría que pidierais veces porque si no esto es un poco caótico pero bueno adelante después va a verte vale no ya has dicho que el hecho de que el presidente sea elegido por el parlamento otorga una nueva legitimidad y un mandato reforzado pero cómo puede suceder esto si en las elecciones europeas la participación sigue a la baja eso es una pregunta que tenéis que responder para el profesor lago no cuantos habéis votado aquí levantar eso no vale eso no vale llama tiene que ser algo bueno vamos Muchas gracias. En cada país para poder ser capaces de ver cuál ha sido el impacto de tener candidatos a presidente de la comisión en el voto, en la gente que ha participado en las elecciones. Y estos datos no los tenemos disponibles. Lo que sí tenemos disponible es que hay una correlación estadística entre los países en los que los candidatos a presidente de la comisión hicieron campaña y un aumento en la participación. Por otro lado, os he de decir que si haces campaña durante seis semanas, imaginaos aquí. En Estados Unidos están haciendo campaña ya y tienen elecciones en un año. Y están haciendo campaña un año antes. Y es un solo país. Imaginaos, esta gente hizo campaña seis semanas en 28 países con 28 culturas, no sé cuántos idiomas, 24 idiomas oficiales, más los que no son oficiales de la Unión Europea y también se hablan. Es un desafío enorme. ¿Tuvo un impacto en el voto? Seguramente no. Seguramente no. Pero yo creo que es un primer paso en la buena dirección. Creo que es mejor que haya un poquito más de democracia que que haya un poquito menos de democracia. Y luego, otra cosa que para mí es muy interesante, otro dato es que cuanto la gente que era capaz de decirte el nombre de uno de los candidatos que se presentaba, era más propensa a ir a votar. Otra cosa, no sabemos cuál hubiera sido la participación si no hubiera habido candidato a presidente de la comisión. A lo mejor se hubiera ido más abajo la participación. Y aquí tengo los datos de participación, que es verdad que bajaron, pero en gran medida, bajaron un 0,3%. Pero en gran medida el problema ha sido que no podemos comparar las primeras elecciones del 79, en la que había seis Estados miembros, con ahora que hay 28. Porque cuando miras un poco concretamente país por país, en Europa del Este no vota nadie. Hay países como Eslovaquia en que hay un 12% de participación, un 12% de gente va a votar. Entonces, claro, la pregunta es, hay un problema aquí, estas democracias tienen un problema. Tienen un problema de cuando hablas con ellos, o los eslovacos, oye, es que ni mis compañeros eslovacos que trabajan en la Unión Europea van a votar para el Parlamento Europeo. Y yo digo, pero no sé, trabajas aquí, va a votar. Es que ni ellos votan, pero es que dicen, no, porque claro, es que las élites del comunismo son los mismos, son unos chorizos, no se van, siguen todos ahí. ¿Para qué voy a ir a votar si no va a cambiar nada? Estos países tienen problemas estructurales que tienen un impacto grande en el resultado final. Ya digo, para mí no es comparable seis países con 28 países. En muchos países aumentó la participación. En Alemania aumentó la participación, por ejemplo, un país en el que todos los candidatos hicieron mucha campaña porque todos hablaban alemán y porque son los que tienen más diputados, que tienen 96 diputados. Y para mí, de cara al 2019, uno de los principales retos es que estas democracias, que son un poco disfuncionales, estas democracias del Este, aumente la participación. Hay que hacer algo. Esto lo tenéis que hablar con el profesor Astudillo, que lo tenéis, ¿no? Los partidos políticos, ¿qué han de hacer los partidos políticos en estos países para recobrar la confianza de los ciudadanos? Y, Jaume, ¿querías hacer otra pregunta? La mayoría de los otros, pese a tener un juego abierto y no ser de este, también la tienen baja. No, no, no. Yo te digo, tienes razón. Tienes razón. Por eso te… Bueno, más para el 50 que voy al 25. Sí. No lo has buscado. Jolín, aquí, en Google, qué putada. No, que sí, hombre, que es broma. No, simplemente es para decir que tienes razón y por eso he empezado mi presentación diciendo que uno de los principales problemas a los que se enfrenta la Unión Europea es la falta de confianza en el proyecto, el alejamiento de la Unión Europea de los ciudadanos y que la gente, pese a notar la interdependencia y sentir que la Unión Europea tiene un impacto en su vida, cree que es un impacto negativo y cree que no es buena la Unión Europea. Por eso he dicho que es uno de los principales desafíos. ¿Y cómo se ha intentado responder? Hasta cierto punto intentando que al menos Europa tenga una cara, que tenga una persona, que se presenta a unas elecciones y que se le vota a través del Parlamento Europeo, como primer paso en intentar crear una opinión pública europea y acercar Europa a la gente. Un primer paso. Un primer paso con seis semanas de campaña. Yo espero que el año 2019, las elecciones de 2019, la campaña sea de tres meses y que en 2024 sea de un año y que poco a poco la gente empiece a confiar más en Europa y que las elecciones sean más participativas. ¿Pero seamos normativos? Yo creo que si no estuviera la echaríamos de menos. Sí, sí. Esto es como todo. Cuando te deja la novia y dices, joder, con lo bien que estaba con ella. Pero hasta que no. Esto es como todo. Cuando dejas de tener algo es cuando lo echas de menos. Cuando, si dejáramos de tener el euro y tuviera… Mira, vengo de Venezuela ahora. Estaba en misión con eurodiputados. Tiene una inflación del 200%. O sea, el hecho de tener una moneda estable, que a nosotros nos parece que el euro es una moneda súper inestable, estamos en crisis. No, no. La crisis es lo que tienen estos, que tienen una inflación del 200%, que tú no puedes ahorrar porque dejas el dinero en el banco y al cabo de un año te vale la mitad de lo que tenías. Y que hay dos o tres tipos de cambio, el mercado negro, el mercado paralelo… O sea, esta estabilidad monetaria. El hecho de que, por ejemplo, tengamos libertad de movimiento, que tiene sus desafíos, pero no nos damos cuenta. Cogemos un avión. Ahora ya en Bruselas ni me han pedido el DNI. Yo digo, oye, pídeme el DNI al menos cuando me suba el avión. Bueno, vale que hay una libre circulación. No te piden el DNI. No, señor, es que nos pusieron una denuncia hace un año por pedir el DNI. Y yo, vale, ya no pedimos el DNI. Y yo, jolín. O sea, ahora cuando has de ir a otro país, pedir un visado, que te lo den, que no, tal. No nos damos cuenta de muchas cosas. Como la Unión Europea, el Tribunal de Justicia Europeo, como ha ayudado a la gente con las hipotecas. Nosotros no traen hipotecas, seguramente aún, pero la cláusula suelo. Como ha dicho que muchas de las normas de los bancos eran injustas y les ha hecho devolver dinero a la gente. Como el Parlamento Europeo ha votado acabar con el roaming. Ha dicho, ¿qué es esto? O sea, que tú vas en coche de España a Francia y te ponen una multa y la multa te llega. Eso sí, hay una coordinación estupenda. Pero que el roaming, no, que es otro país, tal, no, hay que pagar más. No, pues la Unión Europea, a partir del 2017, el roaming va a bajar y va a desaparecer. Va a bajar progresivamente y en junio de 2017 va a desaparecer. O sea, no nos damos cuenta porque es parte de nuestra vida cotidiana. Pero yo creo que si no tuviéramos la Unión Europea la echaríamos de menos. Me ha dicho todo. Mi pregunta es relacionada con la de Pilar. Será como una continuación y, bueno, luego, después de esta respuesta normativa y esta exposición, si no hay otra. No, no, si no cojo esto, pero es que… Y bueno, que luego, primero de todo, con lo que ha dicho Pilar y la respuesta que le has dado. Yo creo que Pilar se refería más a, no tanto en si la Unión Europea está tan mal, sino que viendo el escepticismo que hay y la consciencia… Uf, en castellano. Y la consciencia de que la Unión Europea es troba una mica estancada ha deixat anar el concepte o la idea de una Unión Europea dels Paísos del Nord i una Unión Europea dels Paísos del Sud. Llavors, dins del debat de Unió Política versus Unió Econòmica, entenent que a la Unió Política cada vegada estem més en camí, potser aquesta Unió Econòmica sobre la que ja estem, valdria la pena reestructurar-la i establir dues unions econòmiques diferents que es coordinin políticament, perquè aquesta coordinació política cada vegada és més real i ja estem en camí, però que hi hagi com dues subdivisions o dues subunions econòmiques per evitar justament un dels problemes que dèiem que cada país se sent més, vull dir que cada vegada més allunyat i es busquen més els interessos propis i s'han deixat de sentir els interessos col·lectius. Potser si fem uns col·lectius més petits i que cada estat se senti més representat i no només més representat, sinó més identificat a nivell econòmic amb la resta de companys i companyes, potser la cooperació és més real. Això és la primera part. M'agrada perquè només em feu preguntes fàcils, que era mentida, al contrari. Si podeu saber en castellano, perquè hi ha estudiantes americanos, hi ha un grup d'estudiantes americanos que no parlen català. Entonces, por referencia a ellos, por favor. Sorry. Podéis hablar en inglés també, eh? No, simplement dicir això. Con una unió econòmica... ¿Cuál és el problema de la unió econòmica i monetària? Que tenim una unió monetària, però no tenim una unió econòmica. Se ha desenvolupat la pata monetària en el sentit de que tenim un tipus d'interès comú, que per uns païs és mal, per uns és bo, tenim una política monetària comú, no podes devaluar el euro, perquè això no és una decisió d'un país, sinó que és una decisió de tots. Antes, ¿cómo se ha salido d'una crisis? Tú devaluabas tu moneda y aumentabas tus exportaciones. Però ara això ja no es pot fer. ¿Qué hay que fer? Desarrollar la parte, el pilar económico de la unió econòmica i monetària, con lo que he dicho al final, un poco, como para generar debat, que és això que es que se està parlant de tenir una unió de capitales, que es, por ejemplo, que quiere decir que se preste a una pyme española al mismo tipo de interés que a una pyme alemana, porque si una pyme alemana tiene un tipo de interés más bajo, tiene facilidades para exportar y para hacer negocio dentro de un mercado común, por lo tanto, tiene una nueva ventaja de financiación que le beneficia dentro de este mercado común. Otra cosa que se intenta hacer, tener un impuesto de sociedades común. Se está trabajando en esto, que las empresas paguen lo mismo en todos los estados miembros, porque si no te vas a los países bálticos, porque en los países bálticos o en Irlanda no pagas prácticamente impuestos, o en Luxemburgo no pagas prácticamente impuestos. Se está intentando que esto no sea un factor para que las empresas decidan dónde establecerse. Se está intentando que haya una coordinación de sueldos mínimos, para que, por ejemplo, si un trabajador polaco viene a trabajar a Bruselas a una obra, no se le pague con un sueldo polaco, sino que se le pague con un sueldo belga. Se está luchando en estos tipos de temas también, de derechos sociales. Y luego la coordinación de las políticas económicas. Es una unión muy complicada, porque, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando hay un problema de este tipo, ¿qué se hace? California está en crisis, al borde de la bancarrota. El resto de Estados, el Estado Federal le transfiere dinero para que salgan del bache. Esto en Europa no existe. No tenemos un presupuesto de la zona euro que permita ayudar a los países en dificultades. Se está pensando en hacerlo. Y se está pensando, hay un informe de los cinco presidentes de las principales instituciones, de la Comisión, del Banco Central Europeo, del Parlamento, hablando de esto, de crear un Ministerio de Financias Europeo, crear un tesoro europeo, crear un presupuesto europeo para ayudar a los países en dificultades. Esto podría llevar a la emisión de eurobonos. ¿Qué pasa? Se lo plantean en un horizonte a diez años vista. Porque ahora, políticamente, para muchos de estos países, el coste es muy alto. Entonces, dicen, bueno, cuando yo no esté allí de primer ministro, yo encantado, pero ahora no, porque el coste político para mí es demasiado grande en las próximas elecciones. Pero al menos el debate está sobre la mesa. Primero, hemos identificado el problema y, segundo, somos conscientes de cómo responder a él. Pero yo no veo posible tener dos uniones económicas porque tenemos solo un mercado. Entonces, teniendo un mercado común, veo difícil compaginar las dos cosas. Y hemos de luchar por entendernos. Sí. Vale, pero partiendo de la base o de la realidad de que hay países con realidades muy distintas y muy diversas, al intentar hacer políticas unitarias, políticas comunes, no se están teniendo el famoso proceso de integración europea. ¿Hasta qué punto este proceso de integración europea se hace a nivel real o se hace a nivel consciente, o sea, de una forma consciente de las diversidades económicas y no solo económicas, sino también institucionales de cada uno de los países de la Unión Europea? Porque plantearse políticas unitarias o políticas comunes es un horizonte, es un máximo, pero habría que establecer unos mínimos que pudieran ser asequibles para todos los países porque si no te estás olvidando a algunos o estás perpetuando estas cuotas de poder de otros países. No me estás dando soluciones reales. No, te estoy diciendo que lo que dices es que estoy totalmente de acuerdo contigo y que es verdad que a corto plazo tenemos este problema, o sea, insisto, que tenemos una unión monetaria que es un constreñimiento porque no puedes devaluar, porque no puedes hacer muchas cosas. Si tú tuvieras problemas que no puedes devaluar, pero los otros estados te hicieron una transferencia financiera y dices, oye, tú haz las reformas, pero yo te mando dinero para apoyarte mientras haces estas reformas, para que no caiga tu actividad económica, para que puedas dar subsidios a la gente que tiene dificultades económicas, para que puedas ayudar a la reconversión industrial de muchos sectores, si tú tuvieras esto, saldríamos adelante. El problema es que solo tenemos la parte que te encorseta y no tenemos la parte de acompañamiento, de inversiones, de apoyo que te ayuda a llevar a cabo estas reformas y a salir de la situación actual. Bueno, yo era ya para ir un poco al tema que está monopolizando la opinión pública hoy, que es el de, bueno, el yihadismo, el terrorismo, todo eso. ¿Por qué, bueno, un poco mi pregunta es ¿por qué se está oyendo en los medios de comunicación las actuaciones que está tomando el G20 y todo eso? Pero de momento aún no hemos oído nada del Parlamento Europeo ni de la Comisión Europea ni del Consejo Europeo. ¿Qué se está haciendo desde allí? Porque yo creo que sin una cooperación europea ni Francia va a poder, ni Bélgica va a poder, ni Alemania va a poder. En cooperación contra el terrorismo lo que se está haciendo es primero dificultar, compartir inteligencia para que sepamos quiénes son los terroristas y qué hacen y que si van de un Estado miembro a otro pues se les pare. Intentar luchar contra los europeos que van a Siria y a Irak a radicalizarse y a luchar y que luego vuelven a Europa. Se están estudiando medidas en este sentido y luego yo creo que es una cosa que se ha de hacer a nivel local también mucho. Porque yo vivo en un barrio en Bruselas es el barrio más pobre de toda Bélgica tenemos como un 30% de paro en mi barrio y tenemos es un kilómetro cuadrado y creo que tenemos como 100 nacionalidades muy multicultural pero tú cuando miras estadísticamente digamos todos son belgas cuando miras estadística pero luego en comunidades representadas son todos origen de africano magrebí y tal y cuando hablas con ellos o sea ¿por qué una tercera general? Ahora se habla mucho no sé si ha llegado aquí el debate de Molenbeek que es un barrio que está al lado del mío en el que están todos los yihadistas yo estoy en el barrio al lado y estoy tranquilísimo porque en su casa no van a tentar entonces claro toda esta gente cuando hablas con ellos al panadero tal el peluquero tus amigos tal te dicen joder es que yo soy aquí marroquí de tercera generación y porque me llamo Ahmed tengo menos oportunidades que un belga y mucha es gente que está partida que no no tiene identidad tiene problemas de identidad ni se sienten belgas ni se sienten marroquíes cuando vas a Marrocos te dicen no, tú no eres marroquí si tú eres belga si has nacido en Bélgica cuando estás en Bélgica te dicen no, no, si tú eres marroquí y tal entonces esta gente está partida y busca un sentido a la vida busca una identidad y en la búsqueda de esta identidad son vulnerables y hay gente que les radicaliza que les da un sentido una visión vas a ser útil vas a hacer algo vas a contribuir a una causa superior que les hace sentirse realizados por primera vez en su vida se sienten realizados es un problema que se ha de hacer el nivel cooperación de lucha contra la financiación del terrorismo lucha contra los foreign fighters esto no sé cómo se dice la gente europea que va a luchar en Siria compartir información todo eso pero también hay una parte muy importante a nivel local que se ha de trabajar y de integración en las comunidades se ha de hacer a todos los niveles el G20 no va a resolver el problema Europa una parte el mundo local otra cambio un poco de tema porque es lo que venía comentando antes el compañero que es porque tú durante tu exposición nos has dicho que antes los estados cooperaban mucho más rápido en términos de refugiados que nos decías que en el 1956 los húngaros que huyeron de su país fueron mucho más rápidamente recolocados por Europa y nos decías que la Unión Europea no reporta beneficios nos da alguna cosa positiva yo me pregunto por qué antes se cooperaba mejor con esto sin esta unión política ya no dejo al lado la económica es por este egoismo nacional que nos decías o por que realmente la coordinación era mejor antes que ahora o hay más intereses dentro de las propias instituciones europeas pues bueno básicamente es por lo que en realidad he intentado vincular un poco todo luego he hablado de todo pero he intentado vincular cuando hablaba al principio de la falta de liderazgo y de que los líderes europeos antes estaban dispuestos a sacrificar sus carreras políticas porque pensaban que había algo más importante y que iba a beneficiar a la gente a largo plazo aunque ya no se viera o aunque ellos ya no fueran los líderes del país en ese momento esta es una de esas cosas yo creo antes la gente era más humana ahora la gente está más pendiente de la última encuesta que dice y lo que me ha sorprendido muchísimo es Merkel porque Merkel tenía una popularidad una popularidad impresionante en Alemania y desde la crisis de los refugiados su popularidad ha caído en picado y es un momento Adenauer como yo le llamo la mujer tiene al partido completamente partido la gente criticándola sus ministros criticándola abiertamente la popularidad cayendo en picado y aún así ella cree que es lo bueno y lo que hay que hacer en este momento y lo está llevando a cabo esto es liderazgo para mí esto es el liderazgo que necesitamos gente que crea en que hay que hacer algo y lo haga pese a las encuestas pese a que a corto plazo le perjudique electoralmente bueno era una observación solo en la línea que ha ido mi compañero Jaume quería hacer la observación de que la participación es baja ya que la gente bueno habla a nivel nacional de aquí la gente ve las las medidas que se toman en la Unión Europea demasiado lejanas y además los partidos mi impresión es que no hacen nada para remediarlo la concepción de mucha gente sigue siendo que la Eurocámara es como una prejubilación para muchos políticos que tipo Senado y igualmente mucha gente no sabe lo que realmente se hace ahí o las uniones entre los distintos grupos políticos por ejemplo Convergencia aquí su campaña se basaba básicamente en el proceso y mucha gente votó para defender el proceso en Europa pero no así está en el mismo grupo que Ciutadans que es su entítesis nacional o sea mucha gente aún tampoco lo sabe esto y unido con el PP sí sí bueno o sea yo voy a insistir en una cosa aquí que es que yo he hablado a pecho descubierto con vosotros he hablado más como exalumno de la Pompeu que como funcionario europeo porque si mis jefes vieran esto me matarían porque he sido bastante crítico soy abierto totalmente con vosotros para mí hay un problema de a quién te debes los políticos en España yo lo veo ¿no? o sea ¿a quién se deben los políticos? un político español para estar en la lista de eurodiputado se debe a la cúpula de su partido si tú te llevas bien con el líder de tu partido tú vas a estar en la lista da igual que hayas trabajado mucho da igual que hayas trabajado poco da igual que hayas rendido cuentas da igual que no hayas rendido cuentas un político británico va a su constituency a su circunscripción y le cantan las 40 y la gente mira su web a ver la transparencia con quién te has reunido te han pagado una cena y eso ¿por qué? sabes estas cosas ¿no? y ahí nosotros en cambio o sea yo me gustaría saber cuánto tiempo invierten algunos eurodiputados españoles en actos de partido nacional y en estar a buenas con el liderazgo de su partido y cuánto tiempo invierten en estar aquí en la Pompeu con vosotros en estar en sus barrios explicando Europa este es el gran debate para mí porque si tú los incentivos tienes una estructura de incentivos perversos que lo que importa es la relación con el líder de tu partido pues vas a intentar hacer todo lo posible para tener contento al líder de tu partido no vas a pasar tiempo explicando Europa porque eso no te da votos y eso no te garantiza que estés en la lista la próxima vez es un sistema de incentivos muy perverso para mí ese es el problema principal si hubiera otro tipo de cosas como listas abiertas que hubiera pues 20 personas 50 y tú escogieras al diputado oye que no hace falta que escogas al 1 que puedes escoger al 25 no es que el 25 se viene cada cada viernes a la plaza del barrio y nos da una charla sobre lo que ha hecho esa semana en Europa o publica un artículo de prensa explicando lo que hace o tiene un blog o te sube vídeos a Facebook ¿sabes? para mí ese es el problema es un problema de incentivos y respecto al cementerio de elefantes en el Parlamento Europeo yo creo que está cambiando es alucinante porque hay mucha gente y me parece muy inteligente porque en el nuevo mundo tan globalizado en el que vivimos mucha gente manda a diputados jóvenes a Bruselas como a curtirse a bregarse a entender esto que es un ambiente de trabajo multicultural a negociar con gente de otros países porque claro tú estás acostumbrado a negociar con gente que piensa diferente que tú a nivel ideológico pero es que en Europa piensan diferente que tú y tienen tradiciones y culturas diferentes y me acuerdo una cosa que muchos compañeros no entendían cuando hubo en la Comisión de Mercado Interior algo sobre productos de seguridad productos pirotécnicos tal y la gente no entendía que los diputados catalanes se ponían como locos porque eso iba a impedir los correfox si se adoptaba esa legislación y dices estos locos aquí quiere que le ponen ahí a un toro de no sé qué unos cohetes y tal o sea es la sensibilidad la diversidad cultural y muchos partidos mandan a gente a que aprenda a negociar en estos contextos a darle un barniz europeo a darle una experiencia internacional y luego vuelven a la política nacional en España no pero muchos otros países vuelven como ministros vuelven como líderes de sus partidos Nick Clegg por ejemplo que fue viceprimer ministro del Reino Unido estuvo mucho tiempo en Europa y el primer ministro de Finlandia también hay mucha gente bueno sí pero sobre todo los que traen jóvenes en las listas son partidos progresistas tipo iniciativa por ejemplo que llevó Tasson pero los partidos mayoritariamente tradicionales como PP bueno PP sigue llevando Mayor Oreja Cañete etcétera bueno pero lo ha llevado Luca Decidme cómo os llamáis hombre Decidme cómo os llamáis Yo tengo una pregunta bueno es una observación respecto al que ha sido al principio de si la comisión había reaccionado sí que ha reaccionado y el primer que ha hecho es donar maniga ampla a Francia para que desplegui el presupuesto con seguridad y armamento por lo tanto la primera reacción que ha habido es esta lo he dicho en un artículo del país que es comentaba això que la comisión había decidido donar aquest marge perquè la estat francesa pogués esplegar moltes contractacions i pogués esplegar en aquest sentit molt pressupost en temes de seguretat i un dels punts que plantejava aquest article i que si més no és curiós de comentar i relaciona amb el que deies abans de la relació entre Estats i Unió Europea és que en aquest cas la comissió és com si s'hagués doblegada una mica la voluntat de l'estat francès en el sentit d'en alguns estats hi ha aquesta màniga ampla en temes com aquest que podem discutir si és prioritario o no per mi l'estat francès en aquest cas té les mans de quedes de sang en tot aquest assumpte i per tant és una qüestió bastant complexa però després veure que és un estat també que incomper bona part de les mesures d'autoritat i que en aquest any precisament segons l'article no pretenia apuntar-ne cap o tornar a terme doncs es veuen com aquestes amb diferències d'incentius i de preferències entre Estats i la Unió i Estats entre ells fins i tot aquestes diferències entre per exemple l'estat francès i Estats menys potents a dintre la Unió Europea i després un segon apunt que volia dir que respecte a aquesta anomenada de crisi dels refugiats i a randes de tax terroristes crec que no hem de dir que se'ls ha d'integrar amb ells sinó que són ells mateixos qui s'aniran a integrar a les nostres comunitats evidentment hem de tenir els braços superbes en aquest sentit però realment veus que hi ha poca voluntat política a l'estat de la Unió Europea i en aquest cas en el cas que conec al nord de França hi ha un campament de 7.000 refugiats que tenen ganes de passar a Gran Bretanya fugint diguéssim de la massacre que s'ha provocat diguéssim a estats com Síria i realment no hi ha aquestes ganes d'integrar-los la crisi de popularitat de la Merkel jo crec que en gran part es deu a la reacció per part de bona població davant d'aquest fet i l'augment de l'extrema dreta jo crec que és inapel·lable o sigui és irrenunciable per entendre en part aquesta crisi de popularitat i bé el meu punt d'anava en aquest sentit que hi ha un problema identitari molt gran crec que i d'eurocentrisme a la Unió Europea i la diversitat diguéssim no s'integra des d'un punt de vista dels propis subjectes de les propers persones sinó que es fa es vol fer des d'una perspectiva molt més superior molt més estatal i per tant jo cridava això que totes aquestes persones que se'n van diguéssim se'n tornen a Síria o als seus estats no crec que ho facin per una crisi interna d'identitat que en part sí perquè han estat infantilitzats i no han estat ben tractats en els seus estats com en el cas del estat francès i la resposta és aquesta i un problema també de relacions internacionals molt gran i als mitjans tampoc ens ajuden a aclarir gaire aquests aspectes que diguéssim d'acord la diferència de trato entre els estats miembros és una cosa que jo també pensava que hi ha un trato diferent en funció de si és grande o petit el que passa és que quan rascas un poc i vas més allà de la superficialitat per exemple la gent diu que Alemanya manda i decide tot però quan mires un poc ves que Alemanya no està sola ves que les apoya els austriacos que les apoya els finlandeses que les apoya els holandeses que les apoya molts països que es esconden detrás de Alemanya com que le den els palos a Alemanya i jo me quedo detrás i que no passe nada en molts casos això és veritat que hi ha alianzas que no se conocen i per tant sembla que es tracte de manera diferent els estats després per altra segur que hi ha la política i les negociacions polítiques que facen que a un país es de més flexibilitat i a un altre menys integració d'inmigrantes pues téne razon ha de ser bidireccional no ha de ser solo que la comunidad de acogida intente integrar a la gent sino que ellos se quieren integrar també això és bàsico i és molt important i que la immigració ha llevado al aumento de la extrema-derecha totalmente de acuerdo yo lo sufro cada día trabajando con ellos ahora cuando estábamos en Venezuela tenía un diputado polaco de extrema-derecha que me decía pero hemos de preguntarles que a ver si no tienen un dictador en mente que pueda solventar un poco la situación en el país y el hombre quería preguntar ¿no hay un Pinochet por aquí que pueda por un poco de orden estaba ahí con el hombre pues espero que no lo pregunte o sea que sí, sí i un últim punt només en relació també a aquest últim comentari deies que hi havia una circulació més o menys lliure crec de les persones dintre els territoris de la Unió llavors com resolem la qüestió dels fluxos de migració dintre dels nostres estats si d'una banda hi ha una fortalesa de les fronteres molt gran en el cas de Gran Bretanya crec que el seu estancament i el seu aïllament ha augmentat moltíssim encara que és un cas especial dintre la Unió Europea després els fluxos també van regulats si m'equivoco per una part de la Convenció de Ginebra que inclou l'anomenat reglament d'Ulin 3 que crec que també és un punt que s'ha de tenir en compte si ho pots explicar també més en detall segur que ho podries fer i en aquest sentit com arreglem aquesta situació tenim un aïllament i un estancament de les fronteres tan gros asilo després hi ha libertà de circulació o sea Tull entra por un sitio però després se va a otro sitio i se quiere quedar en Alemanya no se quiere quedar en Grecia el refugiado entonces están hablando de varias soluciones una de ellas es que bueno que al final en realidad lo que pasa al final es que se hace la vista gorda porque hay una excepción en Dublín 3 que dice que si el sistema de asilo del país por el que has entrado no es suficientemente garantista o no respeta suficientemente los derechos de los demandantes de asilo en ese caso otro país puede aceptar la petición de asilo y a la práctica esto es lo que pasa aunque los sistemas hay que sean garantistas y lo que ha provocado es que la gente no quiera declarar cuando entra en un país que ha entrado por ahí que no quiere inscribirse en Grecia que no quiere inscribirse en Italia y que la gente vaya hasta Alemania e inscribirse allí y le diría pero usted ¿cómo ha llegado hasta Alemania? entonces hay que reformar el sistema de Dublín 3 que es un sistema de la Unión Europea totalmente de acuerdo sobre todo por la libre movilidad y una de las cosas que se dicen es mira si la gente quiere ir a Alemania que vaya a Alemania y lo que hay que hacer después es que los otros países financien que Alemania coja refugiados que no sea Alemania sola que pague por ello bueno esto también lleva a problemas de integración no puedes mandar a todos los refugiados a Alemania y un poco también a distribuir el equilibrio entre los Estados miembros la solidaridad entre los Estados miembros está en cuestión pero es una cosa que se está debatiendo ahora no hay ninguna propuesta concreta otra cosa que se está hablando es que la gente se puede inscribir fuera de la Unión Europea en países terceros y que diga yo quiero pedir asilo en tal país o en otro país y que puedas hacerlo sin tener que necesariamente ese país que puedas hacerlo en otro país y mandar a equipos conjuntos de los ministerios de los Estados miembros de varios Estados miembros a registrar a la gente y a preparar estas solicitudes conjuntamente pero todo esto está a debate desde el verano gracias Guillem este es un tema que ahora mismo está mucho sobre la mesa ¿hasta qué punto la entrada de posibles nuevos Estados culturalmente y políticamente muy alejados del resto de Estados miembros como podría ser Turquía podrían de alguna manera dificultar el proceso de creación de una identidad política o cultural común y podrían suponer finalmente un obstáculo para la creación de esta identidad común Bueno esto ya ya es un reto hoy en día porque hay una cosa que ha cambiado que es que antes de 2004 antes de hacer cualquier ampliación de la Unión Europea había una profundización de la Unión Europea digamos se avanzaba en integración y luego cuando un país quería entrar se le decía lo tomas o lo dejas ratificas aceptas toda esta legislación o no entras sencillamente en 2004 ya no se hizo y estamos viendo las consecuencias que ahora es más difícil avanzar en la integración porque somos muchos y muy diferentes el tema de Turquía es simplemente hablar de si queremos que la Unión Europea sea un club de países católicos o no pero entonces no hemos de discutir Turquía hemos de discutir también Bosnia que tenemos humanes hemos de discutir Albania que tenemos humanes hemos de hablar de muchas cosas el problema de Turquía sobre todo viene de que es un país muy grande sería de los países que tendría más diputados y más votos en el Consejo y que es un país muy pobre respecto a la media europea y que por lo tanto la mayoría de los fondos regionales de los fondos de agricultura se irían a Turquía porque el sistema de la Unión Europea es intentar la convergencia hacia la media que los países que son más pobres converjan y suban hacia arriba y lo vemos claramente por ejemplo en Grecia el PIB de Grecia un 4% son fondos europeos es muchísimo muchísimo dinero muchísimos miles de millones en fondos de desarrollo y en política agrícola Hola mi pregunta era para saber un poco el papel que crees que los medios de comunicación deberían tener en señalar este déficit que tiene la Unión Europea y por otro lado cómo pueden ayudar a impedir un poco el desapego que antes se hablaba porque al principio de tu intervención has comentado que veías un cambio de tendencia en los medios y me gustaría saber tu opinión al respecto qué están haciendo mal qué están haciendo bien y en qué podrían mejorar El papel de los medios es clave fundamental hay una iniciativa muy buena que hace años tomó la Generalitat de Cataluña que es que empezaron a dar becas para estudiar en el Colegio de Europa a mucha gente que eran periodistas yo creo que es básico que los periodistas tengan una formación en estudios europeos que sepan de Unión Europea y que conozcan cómo funciona cómo funciona la Unión Europea porque cada vez más para entender las noticias de lo que pasa en un país has de entender lo que pasa en Europa y lo que pasa en el mundo pero sobre todo lo que pasa en Europa y para mí hay una diferencia muy importante que es la diferencia entre informar y opinar y cuando informas has de informar de manera contrastada o sea con varias fuentes y cuando opinas has de dejar claro que estás opinando para mí el gran problema de los medios de comunicación muchas veces es que se mezcla la información con la opinión y no se deja claro que se está opinando se da como un hecho algo que es una opinión y vamos es que es fundamental los medios de comunicación son básicos tienen una gran responsabilidad en lo que está pasando en el mundo no solo en la Unión Europea Hubo intentos de crear medios de comunicación especializados en información sobre lo que se desarrolla en la Unión Europea ¿crees que es el camino o que crees que debería darse más voz en los medios dentro de los mismos Estados miembros? Existen existe Euronews es un canal que está en varios idiomas que lo ven cuatro frikis como yo pero la gente está en perpetuidad hablando de Europa y tal eso no lo va a ver la mayoría de la gente la gente se informa por la tele la mayoría de la gente se informa por la tele y lo importante es que en las noticias nacionales llegue información sobre la Unión Europea y ya está pasando y es la manera de avanzar o sea a mí me sorprendió mucho antes trabajaba para el presidente del Parlamento Europeo Martin Schulz un alemán que fue uno de los candidatos fue el candidato de los socialistas a presidente de la comisión y me decía una cosa el hombre estaba muy sorprendido porque decía Nereo es que voy yo yo trabajaba de lunes a viernes para él y él el fin de semana se iba a hacer su campaña tal y volvía el lunes y me decía Nereo es que he ido a Málaga y me han llenado un pabellón con cuatro mil personas gritando presidente presidente y me decía claro decía para mí como alemán de la posguerra que mis padres sufrieron la guerra mundial ver que voy a otro país y que la gente quiere que un alemán sea su presidente porque comparten la misma ideología los mismos valores que ellos o sea que prefieren que alguien de otro país pero con los mismos valores presida la comisión que alguien de su país con otros valores para mí esto es un paso impresionante y estaba emocionado una vez porque vino aquí a Barcelona y estaba en un meeting con Manuel Valls el primer ministro francés el candidato del PSC y él y decía un meeting un meeting con un alemán un francés un español todos defendiendo las mismas ideas defendiendo la misma visión de Europa no nos damos cuenta pero las cosas están cambiando yo creo que las cosas están cambiando poco a poco poco a poco en este sentido volviendo otra vez en la pregunta de seguridad ¿qué percepción hay en Bruselas de estos partidos que no están a favor de la integración que no nos sale la palabra ahora eurocépticos en el Parlamento y si crees que en temas de por ejemplo ahora en seguridad puede crecer el poder de los partidos o la representación en estos partidos y puede peligrar la estabilidad de Europa una cosa de los partidos eurocépticos lo que yo veo en el Parlamento Europeo es que hace mucho ruido van a los plenos pero los plenos son una semana al mes en Estrasburgo pero el resto de las otras tres semanas no van a las comisiones parlamentarias que es donde se hace la legislación entonces ¿cuál es su influencia? bueno pues la que tengan en Twitter y en Facebook con el vídeo que pongan de su intervención en el Parlamento Europeo pero en términos concretos de legislación en temas de seguridad o contraterrorismo o tal primero no participan y segundo las veces que participan no tienen una mayoría suficiente para para llevar adelante sus iniciativas legislativas así que de momento no tienen ningún ningún impacto hacen mucho ruido pero no tienen ningún impacto concreto en la legislación ahora bien sí que es verdad que obligan a los otros partidos a moverse en el espectro ideológico y a lo mejor a tomar posiciones más pro seguridad porque consiguen marcar un poco el debate político eso sí que lo consiguen pero a nivel práctico de legislación aún no vemos un impacto pero en agenda política y en debate político sí que vemos que tienen una cierta una cierta influencia de aumento limitada era matizar una cosa que has dicho antes que echamos no echamos en falta una cosa hasta que no la tenemos pero en la Unión Europea según el Eurobarómetro del 2014 el 60% de los encuestados cree que sin la Unión Europea su país estaría peor entonces no es tanto esa imagen que tenemos sobre la Unión Europea sino como funciona internamente donde aquí sí el 50% de los europeos cree que la Unión Europea no está trabajando para ellos entonces ¿cómo mejorarías esa eficacia interna que tiene la Unión Europea y sus instituciones para poder dar una imagen más sólida y consolidar lo que es la legitimidad y el mandato que has venido comentando durante toda tu intervención? Muchas gracias Jaume En primer lugar pues por primera vez en 2014 los políticos dieron la cara y por primera vez tú podías votar indirectamente a través de los diputados del Parlamento Europeo como se hace aquí igualmente yo voto en Tarragona soy de Tarragona yo no voto al cabeza de lista del partido el cabeza de lista del partido se presenta por Madrid normalmente yo voto al que se presenta por Barcelona se vota en un partido de aquí de Cataluña yo voto al que se presenta por Tarragona porque sé que él va a votar al otro en Madrid pues esto es lo mismo en Europa tú votabas a los diputados de tu país que sabías que iban a votar a alguien para ser presidente de la comisión y por primera vez hubo un debate de varias visiones de Europa y esto es lo que quería presentar antes es un primer paso un primer paso en dar la cara en presentar tu visión en no hablar de asuntos nacionales sino hablar de asuntos europeos qué plan tienes para Europa no solo criticar a partir del gobierno o defender tu gestión nacional sino tener una alternativa y una propuesta a nivel europeo y en segundo lugar otra cosa que también he comentado antes que es que ahora Europa se ha de centrar en las cosas que dan un valor añadido y el nuevo presidente Juncker lo ha visto muy claro dice mira antes los programas de la comisión eran un árbol de navidad en el sentido de que tú tenías propuestas y le ibas colgando bolitas y le ibas colgando propuestas por todos lados ahora no ahora tenemos 10 prioridades y nos centramos en estas 10 prioridades y lo que no entra no entra ya está y que la gente vea que son cosas que les afectan en su vida cotidiana que nos centramos en mejorar su vida diaria hay cosas muy intangibles el problema es que el mundo en el que vivimos es muy complicado y no caben 140 caracteres ni en los 10 minutos de un canutazo en la tele para que salgan al telediario pero las cosas que se está intentando hacer ahora en Europa como la regulación bancaria y otras cosas tienen un impacto concreto en la vida de la gente y es la nueva prioridad se han dado cuenta de que así no podemos seguir y por eso titulamos la charla la última oportunidad porque el presidente Juncker cuando en su discurso de investidura en octubre de hace un año dijo ante los diputados que esta era la Europa de la última oportunidad que conseguía ganar la confianza de los ciudadanos que los ciudadanos vieran que Europa trabajaba para ellos como tú dices que Europa les aportaba un beneficio o que la Unión Europea empezaría un camino de desintegración esto es lo que se presupone que si pierdes el apoyo ciudadano estás mal parado no vas a acabar bien quería comentar lo que decía antes la compañera sobre la no respuesta de la Unión Europea a los ataques de París y es que ayer se aprobó tras la petición de Francia por parte de los 28 la cláusula de defensa colectiva y quería preguntarte cuáles son en línea general las disposiciones de la cláusula de defensa colectiva qué consecuencias qué impacto puede tener el área Schengen y si puede dar lugar a nuevos escenarios en el proceso de integración cómo puede ser una mayor cohesión en las políticas de seguridad bueno la cláusula de seguridad colectiva es una cláusula o un artículo que está en los tratados de la Unión Europea y básicamente lo que dice es que es como en la OTAN la carta de la OTAN el artículo 5 es lo mismo que es que básicamente es que todos los estados de la Unión Europea cuando uno de los estados sufre una catástrofe causada natural o causada por el hombre todos los estados de la Unión Europea se comprometen a poner todos sus medios a la disposición de este estado para ayudar a este estado eso es lo que dice la cláusula y bueno pues es bueno porque esto quiere decir que aumenta la solidaridad entre los estados miembros y que por primera vez se utilizan disposiciones del tratado que no se habían utilizado para ahora no creo que tenga un impacto en Schengen la agresión en París tendrá un impacto en Schengen pero no concretamente esta cláusula y yo creo que es bueno que es bueno que los estados miembros muestren una solidaridad más allá de un minuto de silencio de poner sus edificios con la bandera de Francia que realmente en términos de medios materiales y humanos que ayuden a Francia en este momento difícil ahora creo que teníamos a Jacob que es un estudiante americano ¿querías preguntar algo? habías levantado la mano ok vamos pues contigo ¿tu nombre era? Ana algunos compañeros ya lo han comentado pero era para saber qué opinas sobre el encaje del auge de los partidos de extrema izquierda en Europa en el Parlamento extrema derecha es que tenemos muchas peticiones y faltan solamente 20 minutos pero si quieres decir algo más lo que he dicho que de momento no tienen tienen un impacto en el debate que hace mucho ruido que intentan influenciar la agenda política pero que no es que coinciden la mayoría son de extrema derecha hay un comunista griego euroscéptico pero los otros de extrema derecha a lo mejor puedes comentar tú que estás en el Parlamento Europeo los que no están adscritos a ningún grupo qué tendencia tienen estos diputados suelen ser los mejores de cada familia no, hay de todo hay de todo pero la mayoría son de extrema derecha que no los quieren ni en la extrema derecha o sea que imagínate bueno, ahora vamos a Jordi ¿qué ventajas y qué inconvenientes tendrían los estados que están en vínculo comenzando vínculos para entrar en la Unión Europea como por ejemplo los pequeños estados de Europa San Marino Andorra o otros qué ventajas y qué inconvenientes tendrías por ejemplo antes hemos comentado la libre circulación de las personas pero con todos los ámbitos negativos que están apareciendo antes y ahora de la Unión Europea me gustaría más o menos si un país toca la puerta ahora de Europa tú que dirías adelante o no Bueno, es verdad que Europa ahora es menos atractiva que antes de la crisis mucho menos atractiva porque los problemas internos han hecho que sea menos interesante y que haya menos países que pidan la adhesión de hecho Islandia por ejemplo había pedido la adhesión y luego dijo bueno me lo he repensado y se retiró eso no había pasado nunca Noruega había pedido la adhesión dos veces hicieron un referéndum lo perdieron y entonces se retiraron pero Islandia cambió el gobierno y decidieron retirarse yo creo que depende mucho de cada país has de ver un poco caso por caso para ver qué gana y qué pierde cada país en casos como Andorra o Liechtenstein o San Marino tienen un modelo económico que no es compatible con la Unión Europea déjame decirlo así por lo tanto yo creo que pierden más que pierden más que ganan porque si viven de ese modelo económico y dentro de Europa con las reglas de Europa eso no no puede seguir vigente pues pierden más que ganan porque no son los que ganan sobre todo son los países que son grandes exportadores si tú eres un gran exportador y entras en la Unión Europea se te abre un mercado de 500 millones de consumidores y no tienes ningún arancel o sea tú vendes al coste de producción antes vendías al coste de producción más X% de arancel pero en este momento como eres un miembro del club y del mercado interior ya no tienes tasas no tienes aranceles no tienes tasas duaneras y por lo tanto se hayas beneficiado los países que más se benefician son los exportadores Holanda Alemania son los que más se benefician entonces tú has de ver el país que quiere entrar qué modelo económico tiene si es un modelo exportador o no pero por ejemplo en términos de mercado y en términos económicos entiendo que no pero en términos sociales y en términos de oportunidades para los ciudadanos de esos países creo que sería un beneficio sí, eso siempre la libre circulación pero muchos de estos países tienen acuerdos bilaterales y no tienen problemas en ese sentido Peter creo que querías preguntar algo solo una una pregunta corta primero lo que lo que estabas diciendo de Schultz que seguro que también le sorprendería lo que le gritara en Inglaterra en un meeting con dos mil personas pero es otra cosa las implicaciones del cambio en el procedimiento de escoger al presidente de la comisión y las implicaciones porque la comisión tiene dos papeles tiene dos papeles una es iniciar políticas pero también es monitorizar vigilar y castigar a los países por el incumplimiento de la ley si el cambio es para conseguir una institución más politizada debería seguir siendo la institución que vigila castiga a los países por el incumplimiento y si no qué institución debería asumir esta responsabilidad y si realmente la comisión está dispuesto a ceder a este poder y la otra es sobre el aumento el posible aumento en conflictividad y competitividad dentro del parlamento porque también si al final el método de llegar a un acuerdo es el consenso que incluso en votos en el parlamento los grandes grupos o los grupos más grandes votan la mayoría de las veces iguales qué importancia tiene la posibilidad de escoger al presidente no es como lo que decía Henry Ford o lo que no decía Henry Ford sobre sus coches que se puede escoger cualquier color al menos que sea negro no es lo mismo si los grandes grupos llegan a unos acuerdos con las puertas cerradas y al final qué cambiaría bueno la primera pregunta es básicamente sobre la naturaleza de la comisión europea si es una agencia reguladora o si es un ejecutivo político el tratado de roma el primer tratado de la unión europea es un compromiso y dice pues es los dos por un lado tiene el derecho exclusivo de iniciativa legislativa pero por otro lado controla las ayudas de estado o la política de competencia discriminatoria en realidad siempre hay un margen de apreciación política en toda decisión y toda decisión crea ganadores y perdedores para mí es muy importante la diferencia en inglés se puede hacer en español es más complicado de decir political or partisan es diferente es una comisión más política pero no más partisan o sea no más ideologizada o no favorece más a un partido político y luego hay otra cosa que es que esto fue un debate que tuve con el señor de aviñón que fue comisario en los años 70 y 80 tiene 80 y pico años el señor y me decía incluso en las políticas que parecen más técnicas como la política de competencia o la política industrial siempre hay un margen de apreciación política y me dice por ejemplo yo cuando llegué de comisario en los 70 el primer dossier que tenía sobre mi mesa era una campaña bi-national varios estados miembros que querían que la gente comprara productos de sus países y yo tenía que decidir si les poníamos una multa porque eso era contrario a la libre circulación en el mercado interior lo primero que hice en vez de ponerles una multa es hacer un estudio sobre el impacto de esa campaña bi-national en las compras de los ciudadanos vi que no había tenido ningún impacto y no les puse ninguna multa porque hubiera creado más problema político y más desafección que otra cosa entonces siempre hay incluso en las políticas más técnicas siempre hay un margen de apreciación político y lo importante es que sea una comisión más política con un presidente más político más valiente más legitimado y que tome más la iniciativa a la vez que sea guardián a los tratados pero no un político más partisan sino un presidente más favorable a una ideología o a otra y lo otro ¿qué importa escoger al presidente? si los grandes votos los grandes grupos votan igual esto es una leyenda urbana porque es verdad que muchas veces los grandes grupos políticos votan juntos eso es verdad pero en los grandes debates de sociedad no y muchas veces son los liberales los que deciden quién gana el voto y hay un los liberales un grupo muy curioso porque son muy liberales económicamente pero también son lo que les acerca a los partidos de derecha pero son muy liberales en términos sociales y políticos de garantía de los derechos sociales y civiles lo que les acerca a los partidos de izquierda y por lo tanto depende de lo que votan los liberales en cada tema gana uno o gana el otro otra cosa es que hay una mayoría parlamentaria que apoya al presidente ahora mismo que es una mayoría de PP socialistas y liberales y eso sí que yo creo que es malo para Europa porque diluye un poco diluye un poco la situación y hace que todo el mundo piense se da igual si van a votar juntos y tal y esto lo he hablado yo alguna vez con Schultz que ellos los alemanes lo ven súper normal lo ven como que hay una gran coalición pues claro si hay que tomar estamos en una situación crítica hay que tomar decisiones importantes han de ser por un amplio consenso y nosotros no lo vemos así aquí esto es una interpretación diferente según el país como quedan solamente unos 15 minutos os pediría intervenciones y braves por favor Guillem por el cuerpo de funcionariado ¿cómo lo ves? ¿si es un cuerpo eficiente? sí porque yo creo que también es el gran desconocido porque aquí nos hablan de funcionarios de la Unión Europea y es un poco como te quiere preguntar eso si es un cuerpo eficiente y útil él no es objetivo porque eres funcionario pero bueno pero como veo que es una persona muy abierta y se ve honesta sé que me va a contestar es verdad mira las oposiciones a la Unión Europea son totalmente diferentes de las oposiciones en España o en Cataluña te piden unas competencias totalmente diferentes para las que no te prepara la universidad española lamentablemente en esta clase sí o en esta sí por ejemplo por ejemplo o sea una cosa que yo creo que la gente es buena porque por ejemplo yo cuando aprobé mi oposición éramos 20.000 20.000 candidatos para 200 plazas aprobó un 1% gente algunos son la mayoría son buenos hay de todo pero ahora son 50.000 para 100 plazas o sea filtras bastante no entra cualquiera luego ¿qué te piden? te piden te piden que seas capaz de agilidad mental yo decía ¿para qué hago yo matemáticas con Clara Arriba? y luego ha sido buenísimo buenísimo porque en la oposición tenía cálculo tenía operaciones matemáticas te piden agilidad mental te piden que seas capaz de resumir ideas muy complejas tienes una página el presidente se va a leer una página el presidente se va a leer dos páginas el diputado quiere que le hagas un briefing oral de tres minutos con lo que ha de decir en la reunión mientras la acompañas por el pasillo eso es lo que te piden que seas capaz de resumir de sintetizar de analizar que seas capaz de hablar en público de pensar de manera crítica si he tenido debates con eurodiputados tal bueno y esto y la comisión dice esto pero tú 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 qué piensas piensa críticamente dime qué piensas analiza destrozame el papel de la comisión tal y te hacen de abogado del diablo tienes que debatir con ellos tienes que tener un pensamiento crítico saber escribir bien hablar idiomas agilidad mental esto es lo que nos piden es básicamente lo que trabajamos en este curso o sea las mates las mates quiero decir los que venís a clase evidentemente porque hay mucha gente pero no estamos ahí tras una mostradora poniendo así sellos tal no eso no no sé si ha respondido a tu pregunta Guillermo o sí ok vamos ahora a la última fila sí abans de res fer una petita reflexión penso que es un bon espai de debat i de tertúlia per fer també una mica d'autocrítica i és que a vegades es parla amb potser una excessiva frivolitat de tots els temes refugiats i estaria bé no objectivitzar tant perquè el que vi a la fi són persones llavors res entrant i a més en matèria es parla molts cops doncs que Brussel·les està lluny que és com una caixa negra que no veiem ben bé què hi ha no i llavors el que em plantejo jo més enllà de reflexions que puguin servir per doncs elevar aquestes eleccions que no siguin de segon ordre doncs augmentar-les i que siguin de primer més enllà de doncs tot el que es comenta del speech and candidate del del que comenta el professor Javier doncs fer una mica més competitives aquestes eleccions no seria més bo per aquesta última oportunitat de la Unió Europea augmentar la participació en els més enllà del vot cada quatre anys hi ha algú sobre la taula per per fer més participativa aquesta Unió Europea per fer doncs que siguin més enllà que que llegi més participació ciutadana per decidir les coses que que preocupen els europeus si és que hi ha europeus i després el comitè hagués uso i us invito a que escribáis a vostros eurodiputats i que els metáis presió i que els pedís que treballen sobre els temes que els interessan i que haguen preguntes parlamentàries i que intenten legislar en aquests llavors gràcies Bé, tenim les tres últimes intervencions Réal després d'aquestes más allá de la unión europea no pasa únicamente por américa yo quería preguntar qué hacemos con rusia no sale a cuenta estar a la greña continuamente quien pido sinceridad a la hora de contestar quién realmente no quiere negociar si somos nosotros que tomamos contra contra una pared que son ellos o es al revés sobre nosotros que nos mantenemos en una obsesión senil por por sancionar a rusia en vez de hablar un poco más en términos de realpolitik luego también en este orden no sé hasta qué punto la élite europea es consciente del anti europeísmo que fomenta la élite y no tan élite rusa y si realmente con esta postura sancionadora si si es bueno si nuestra élite es consciente de lo que de lo que está fomentando qué postura deberíamos necesito dos horas para contestar a tu pregunta ya lo sé es una cuestión compleja pero bueno rusia lo único rusia yo yo una cosa que aprendido trabajando en la unión europea es que hay que ponerse en la piel del otro y hay que ponerse los zapatos del otro y siempre nosotros vemos el mundo desde nuestra visión eurocéntrica y de nuestro país en concreto y hay que ver por qué rusia reacciona esta manera rusia siente que se la ha menospreciado siente que que con la caída de del muro tuvo un presidente y el sin que que era un borracho hablando en plata y que vendió al país y se sienten ridiculizados se sintieron ridiculizados por por el sin y ahora ven que putin les ha devuelto el orgullo nacional que vuelven a pesar que vuelven a ser importantes que vuelven a estar en la mesa de negociación rusia quería volver a estar en la mesa de negociación para rusia el modelo ideal es el del congreso de viena de las grandes potencias que se sienten alrededor de una mesa para discutir el futuro del mundo eso era lo que lo que pedía rusia estar en la estar en la mesa y estar en la foto y yo creo que una vez se ha aceptado eso sobre todo ahora con las discusiones en viena sobre el futuro de siria están teniendo una actitud un poco más constructiva vamos a ver qué pasa y la élite es consciente sí es muy consciente los rusos dicen que es muy interesante ver como putin cuando llegó al poder hace hace más de 10 años tenía un discurso proeuropeo quería que rusia formara parte de europa y de los valores de europa ahora ha cambiado totalmente el discurso y está diciendo que los europeos no tienen valores que estamos en decadencia y estamos apostando por la europa euroasiática por la rusia euroasiática y está un poco cambiando las alianzas estratégicas de rusia sobre todo con china y son como somos conscientes en europa de este problema de la propaganda rusa y de hecho en europa se está hablando de crear un se ha creado ya un una estrategia anti propaganda porque hay sabemos que hay cosas que se llaman fábricas de trolls que hay gente en un subterráneo en san petersburgo que les pagan por meterse en twitter con cuentas falsas y criticar la unión europea por poner post en comentarios de diarios y por y ese es un trabajo y que cada día les dan un menú un tema y ese es el tema del día y esa es la line to take y en ese sentido donde atacar a europa y europa pues está intentando como siempre último minuto reaccionar a esta situación a lo que se ha explicado algo sobre una reforma electoral que se tiene que hacer para las elecciones del parlamento europeo no me pude informar bien la verdad o sea que espero que me lo cuentes un poco que bueno que se hablaba de que por ejemplo partidos como convergencia o esquerra podrían perder la representación que tienen allí que realmente son minoritarios no pero en línea de lo que decías de la europa de la última oportunidad esto a pesar que sean zonas minoritarias en términos demográficos es como alejar un poco no todas estas zonas de de la unión europea o de este proyecto de integración esto yo no creo que pase que desaparezca la representación de convergencia o de esquerra esto lo dicen porque la nueva reforma de la ley electoral lo que propone es subir el umbral para poder ser representado que esto es lo que tenemos aquí ya que necesites un 3 por ciento de los votos un 5 por ciento de los votos depende el país para poder entrar en el parlamento y esto pasa en la mayoría de países de europa pero el problema es que en alemania no pasa y por lo tanto tú si sacas un cero coma algo si el voto está muy repartido y muy dividido puedes entrar y que tienes a cuatro frikis ahí de diputados alemanes que que van contra corriente yo no creo esto es para partidos realmente muy minoritarios no creo que afecte este tipo de partidos solo los muy minoritarios creo que es el último en la línea de la línia de com es diu aquesta xerrada i tot el que es diu ara europa de l'última oportunitat en el moment que el gran bretanya se'n vagi que és probable bastant probable o sigui la meva pregunta és doble aquest nou govern entre cometes d'Europa està té escenaris preparats per una europa sense gran bretanya i si bueno és una pregunta tonta aquesta última però l'interessa que ja sé que no no però pot influir molt negativament per aquesta futura integració europea que el gran bretanya decideixi marxar bueno sobre los escenarios estoy convencido que se están estudiando yo no tengo acceso a ellos lamentablemente pero seguro que se están trabajando pero la prioridad absoluta es que no se vayan de hecho una de las prioridades del presidente juncker que lo ha dejado muy claro es que el reino unido se quede en la unión europea y ha nombrado a un alto funcionario británico para coordinar un poco la respuesta a las peticiones de londres para que se queden y el interés de que se de que se vayan o no es que no sabemos qué va a pasar el tema el problema es la incertidumbre si se va uno se pueden ir más o qué tipo de unión nos queda o si o al revés si se quedan a cambio de negociaciones muy duras y cambiamos totalmente el orden constitucional europeo puede incentivar a que otros estados hagan este juego de póquer igual y digan pues yo también quiero o sea el problema del tema del debate con el reino unido es la incertidumbre que por un lado o por otro por ceder o por no ceder no sabemos cuál es el final donde nos puede llevar bueno yo creo que lo vamos a dejar aquí ya a agradecerle a Nereo su implicación para venir aquí a la UPF y yo creo que se ha merecido el aplauso ¿no? aplausos 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 aplausos